¡Ay, Wilson! Te voy a ver con mierda, me vas a ver si no tenés ojos, sos una silueta, idiota! Vení a asustarme ahora, a ver si tenés los huevos para asustarme a Robles, no lo asustás tan fácil. ¡Tarado de mierda! ¿Por qué se escucha un bebé de fondo? ¡Estoy por llegar a la puerta y creo que es la última habitación! ¿Qué tal? ¿La verdad se cae en un gameplay de Contursely? ¡Sí! Es un juego de terror... ¿Cómo? ¿Cómo se? Es un juego de terror indie corto, supuestamente, y que según mi hermano, dice que es el mejor juego de terror que vio, simple. Y ahora mismo es que tengo la música muy fuerte, tengo el volumen al máximo, por si no me creen, miren, miren. ¡Mira! No sé si se ve. ¿Ahí ves? Este es el botón de más, en el teclado. Entonces yo así... Este sería el de menos, y este sería el de más, pero nosotros hacemos así... Y bueno, y ahora tenemos todo el volumen al máximo. Así que bueno, estamos en este hotel supuestamente, y acá empieza supuestamente, ¿no? El piso. Lo tengo muy fuerte, pero no lo voy a demostrar, lo voy a demostrar a lo contrario cuando me asuste. O sea, le voy a demostrar que lo tengo bien fuerte cuando me asuste. Holy fuck. Bueno, acá se ve que tenemos que subir, ¿no? Una lámpara, una señorita lámpara. Además, estas cosas, o sea, hacía mucho que no tenía esta cosa de grabar un juego de terror... Eh... Así como que... Con todo apagado. O sea, nunca, nunca, nunca más hace mucho que no grabamos un juego de terror, la verdad. Y si grabamos un juego de terror no es tan... Ah, tan... Ah, ah... Seguimos subiendo las paredes por el momento, nunca... No ha pasado nada, naranja. Subimos a un piso que no sé dónde. Total, se me salió... Se me salió el auricular. No es que me lo estés sacando, eso, porque éste está... Fuerte. Se me cerraba la puerta en la cara y eso no se hace, o sea... ¿Qué educación es esa de que te cierren la puerta en la cara? O sea... En la... ¿Otra vez subir? Ay no. Ay no. Esto es como... Esto es como Silent Hill... El PT de Silent Hill, no sé si alguna vez lo vieron. De... De ese que... Que es de Play 4 y que vas... Rotando de habitación en habitación y de habitación en habitación y bueno, y eso. Y es corto. Pero van pasando como cosas. Mientras vos subís y subís y subís. Y subís. Ay no. Estos sentimientos son horribles, en serio. ¿Eh? ¿Ves? Y otra vez está la pelota. Y no sé qué pasa. ¡Oh! Y acá se cierra mi puer... La puerta se cierra, ¿ves? ¿Ves que se cierra? Y acá otra vez. La verdad, no sé qué opinar de esto, pero... No me trae buena pinta el juego, en serio. Y si mi hermano cuando me lo pasó me dijo que... No, 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 no. No, 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 no. ¿Le puedo bajar un poquito? En serio. No, no puedo. Es que no, es que... Es que no, es que... Es de acá a hoy. Me está torturando el bebé que se escucha de fondo. ¿Por qué un bebé? ¿Por qué un bebé? En serio. Yo que con estas cosas no puedo ir menos con el volumen al máximo. Ay, Dios. ¿Por qué un bebé tenía que ser? No podía ser un hombre. Es feo, ¿no? Un bebé. Voy a probar si puedo con dos... Un poquito. Aunque sea dos menos. Mirá, escuchen. Uno. Dos. Hasta ahí. Listo. Y eso no es bajar nada. O sea, si... El que tenga Windows 7. El que tenga Windows 7. Sabrá que si apretas dos no es bajar. No es bajar mucho que digamos. Corre. 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 No, no. Ya estoy cagado. O sea, ya estoy cagado. O sea, ¿cómo me van a hacer eso? No tenés que asustar a alguien así. No le podés poner un bebé. Sí. No, no. Después pruebo... No, hasta prendí una luz. No, nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Naranja. Vamos. Uh. Cada puerta es un sentimiento nuevo. No. Muchas gracias, pero... No puedo. En serio, no puedo. Es que, en serio. Es que... Es que, ¿por qué me tienen que asustar con bebés? No me pueden poner... Amores de flores y rosas. Rosas. Bueno, acá no pasó nada todavía. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. No ha pasado naranja. No pasó naranja. Acá no pasó nada. Justo cuando... Cuando prendo la luz es cuando no pasa nada. O sea... Qué bueno que no haya pasado nada. Ah. Ah. No, no, no. No, apreté. Es peor. Si no puedo abrir la puerta, algo me está esperando. No. Miren. O sea, ¿cómo estoy ahora? ¿Saben cómo estoy ahora? Así. Es como que estoy como indio. ¿Viste? La sentadita indio que cruza los pies. Bueno, así pero levantado. No sé. Estoy en una posa re deforme. Por favor, miedo. No me hagas esto. Miedo. No sé qué hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? No puedo abrir la puerta. Ay, ¿por qué tengo que bajar abajo? No, si va a ser para arriba. Ah, Dios. Es que es tan feo este juego. O sea, feo de... De su... Tu fruta, madre. Ay, madre. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha, mamá? No, por favor. Es que no puedo. Es que no sé cómo es el juego. ¿Sabes qué? Vos no me vas a asustar. ¿Por qué? Porque yo soy Robles. Y Robles se enfrenta a las situaciones inoportunas. Carcia. Vamos a sacarnos esto para leer así no me asustan mientras leo, por favor. Lo voy a leer y después se lo explico. Dice que una joven analía fue asesinada brutalmente en la puerta, ¿viste? Esa que está trabada, que está sellada con maderas. Y dice que nadie sabe quién causó su muerte o qué causó su muerte. Pero se veía, la cámara detectó, la cámara de ese piso detectó que había una silueta negra en la ventana. Dicen que es un área restringida y de mantenimiento, así que no sé qué va a pasar ahora. Dios mío, me voy a recagar y ya me estoy recagando. ¡Oh, madre! ¿Por qué tengo que hacer yo estas cosas? ¿Por qué tengo que leer esto y después ir para allá otra vez? ¡No! Mira, eso que están escuchando ahora, voy a ver si lo puedo continuar con esto, ¿sí? Si después me relajo un poco y todo eso, ahí sí me pongo el otro auricular. Pero es que no puedo, en serio, es que... Es que... ¡Ay, no, no, no! Es que no puedo, en serio. ¿Qué es eso? ¿Qué mala es eso? No, 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 en serio. ¿Se escuchó? Un... No, 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 en serio. En serio, no, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no voy a seguir. No. Es que no puedo, no, no me dejas seguir. Seguro, estoy temblando, chico, en serio. No puedo seguirlo con dos auriculares. No puedo seguirlo con la luz pre... ¿Qué pasó? No, 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 no. Palma, calma. Ayúdame. Mamá de los mamás. Yo te quiero, mamá. Vení, en serio. En serio que no puedo, en serio, chico. No, no puedo, no, no, no. Sacame esto, saca. Necesito recalcular, en serio. ¿Cómo puede un juego de terror afectar tanto la mente? Si te adentras a la historia, o sea, si te adentras a que mataron a una chica en el piso 2, con una puerta que está sechada de mantenimiento, área restringida, y con una cámara de textura, silueta negra, eso no te trae buenas pintas, y que eso es lo que más me da miedo. O sea, me adentro a la historia y me como el papel de la pendeja que la mataron. O sea, es por eso que yo me cago. Voy a intentar, voy a doblar al pasillo, así, así como estoy ahora. Voy a doblar al pasillo, y voy a intentar. Ah, caray, este es el último piso. Acá me debería de ir, ¿no? Supuestamente. Pero el juego va a querer que yo baje al piso donde está el área restringida. Es que no pensé que era tan feo. O sea, yo cuando me lo vi, cuando entré al juego y empecé a subir la escalera, me subí lo más normal. ¿Por qué? Porque no sabía lo que iba a pasar. O sea, entonces empecé a jugar. Pero una vez que ya estás en la historia, es más difícil jugar. ¿Sabías? Hola, madre. Hay que reírnos a la vida. Tenés que reírle a la vida. La vida te tiene que reír, mamá. Oh, fucking. No, no, sacame el auricular, por favor. En serio, sacame el auricular. No, 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 no lo quiero que veas más. Voy a agarrar este cuadro que me hizo mi tío cuando yo era chico y voy a pasarlo así al juego. En serio, que lo termino. Ponéle, de tu cuerpo. Vamos, vamos. Afrontá la situación, Robbins. Tú puedes, o sea, vos sos el mejor de todo el mundo. ¡A la vez más, madre, que lo parió! Escuchen. Yo sé que acá estaba la madera. Y no está la madera que cubre la puerta. Su puta madre va a seguir jugando esto. ¿Qué le está pasando? Ve que yo me como el papel. O sea, si yo hubiera dicho... Ay, no está la madera. Bueno, no importa. No, yo me como el papel. Y digo, uy, sacó alguien la madera. Y yo me trago todo el mundo. En serio. ¡A la madre, que lo parió! Es que no puedo. No, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te vas a sentar y vas a afrontar la situación. ¿Entendiste, tarado? Ay, fucking lebro, Nigel. It knows you were... ¿Eh? ¿Sabés qué? Ella sabe, o eso, sabe que estás acá. Recuerda, no mires atrás. O sea... Estoy leyendo una nota pegado a la pared, pegado, y me tengo que girar el mouse para que algo me salte en la cara. ¿No? ¿Sabés qué? Voy a hacer un reto. Un reto dentro de un reto. Porque esto ya es un reto, jugar a esto. Así que me voy a poner los dos auriculares como número casi al máximo. Y me voy a escuchar. Supuestamente alguien murió acá, por eso me la, me la como tanto. Por eso me la, me la como tanto. Me la como tanto. Me la como tanto. Si fuera un, un, un joven de ponis. Y de, y de, mis flores. Madre, madre. Ah, pará, pará, pará. Vamos, que una peda es del chale a ver el S, le de te re en el curso de. Es que no entiendo. Y eso que, eso de Silent Hill, de, de pete de lo que yo le digo, eso que vas pasando, 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 y cada vez la cosa se pone peor. Y jugarlo en Play 4, o sea, eso creo que es peor. Pero es como que, por más que lo gráfico no incumbe nada en un juego de terror, o sea, incumbe como te lo asusten, te lo hagan asustar. No, 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 yo la vi. Pero puedo jurar que la vi. Te juro por un pedo que la vi. O sea, ahí había alguien. ¿Por qué no me pones una lámpara? O sea, a mí no me pones lámparas, ¿escuchaste? Ahora es cuando yo, Robles, se pone la gorra y te empiezas a jugar. Te empiezas a cagar al piña. Acá, esta fue la habitación que aburrió la nena, así que vos te vas a cagar muriendo, pendeja tarada. Vería acá que te voy a cagar a piñas. Dale, escóndete, dale, tarada, mierda, tarada. Oh, escútenme, open. No sé qué estás diciendo hoy, pero no me importa, porque yo voy a seguir continuando con esta boca y la que me hace afrontar todos los sustos. Me voy a poner en otro auricular, ¿escuchaste? Así que, vení, dale, vení, me puse el otro auricular y no te soporto. Ay, se me salieron las cosas de las pilas. No te pensabas ahora. No sé qué mierda está pasando en la habitación, pero no me importa tampoco. ¡Pus! Asustaba y tal, querida. Dale, vení acá, apareceme. ¿Qué estás atrás? ¿Qué estás atrás? ¿Qué? ¿Tarada? ¡Ah, persigue, dale! Quiero que me asustes ahora, quiero que me asustes ahora, ya. Asustame, dale. ¿Qué tenés miedo? ¿Asustarme? Caen a lámparas, ponés. ¿Querés adorno para tu juego? Dale, vení, vení, dale, asustame. Tarado, tarado. Vení, poneme. No, no, que se me termina la voz. Tengo que comentar algo. Se me termina la voz y no puedo afrontar los sustos. Tengo que comentar algo. Ah, ¿qué está pasando? No, que no entiendo nada. Ay, Welsi, yo te voy a ver. ¿Pero cómo mierda me vas a ver si no tenés ojos? ¡Sos una silueta, idiota! Vení a asustarme ahora, a ver si tenés los huevos para asustarme. A Welsi no lo asustar tan fácil. Tarado de mierda, ¿por qué se escucha un bebé de fondo? Esto es por llegar a la puerta y creo que es la última habitación. Los vecinos ya los desperté a todos y se escuchan los bebés. No, 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 no. ¿Qué, WTF es eso? Pero no importa. Vamos a seguir continuando con esto. O sea, yo no entiendo nada de qué está pasando ya, pero no sé. No sé, no sé, no sé. Aprende la situación. Ya está, ya está. ¿Qué pasó? Ahora está el que termine el juego. En serio, en serio. ¡Late corazón, late corazón, late corazón, late corazón, por favor! No sé cómo estoy haciendo esto. O sea, no sé cómo estoy haciendo esto. No sé cómo lo estoy haciendo. Alguien me quiere explicar, por favor, cómo mierda estoy haciendo esto. Estoy pasando todo. La música se cayó. Yo no quiero seguir más jugando. Así que vamos a terminarlo rápido. Vamos, vamos. Si me tenés que matar, matame. Yo no voy a ir a esa puerta más. Así que vamos, vamos, vamos. Si me tenés que matar, matame, matame. ¿Qué pasó acá? ¿Lo rompí yo el juego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿O sea, por qué? Ah, para, para. Vamos a leer, vamos a leer. Es que no importa cuánto yo camine. Cuánto me vaya. O sea, cuán lejos me vaya. Va a terminar. A ver. Escuchame una cosa. Vamos a poner esta voz. La voz que hace a que afrontemos el juego entero. Y vamos a cagar a piña. A todas las idiotas que aparecen en el juego. Al final, he just put it to an end. Al final, ella, él puso un final. ¿Qué final? A ver, que me querés asustar. Me querés poner la cara casi. El gas, la teorífeno, monclóton, larlex T13. Sí, cuando chico, cuando me asusto, yo pongo otro idioma. Que no, no me lo entienden al idioma, pero no importa. Supongo que pará, pará. Dejad de aturdirme con este gas. Es tiempo de ponerle un final a esto y moverse. Ahora es el fucking tiempo de ponerle un final a esto y moverse. Y me saco un auricular porque soy todo macho. A ver. He's coming. Pará, pará de afrontarme el susto. ¿Qué quieres que me prepare? He's coming. Ay, le voy a subir el volumen al auricular. Vamos a tomar un trago de gas. Eso se tiene que seguir. El corazón ahora me está palpitando. He's coming. Eso se tiene un pedo. Ay, se tiene un culo. Ay, caca, caca con monos. Caca con monos y monos y cacas. Cacas. Monos. Hay que hablar... Mirá, chicos, el secreto, ¿sabés cuál es el secreto de no asustarse? De hablar... De hablar arriba del juego. Si vos hablas arriba del juego, es que no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No sé qué pasa, no sé qué pasa. No sé qué pasa. ¡Oh! ¡Volvimos a la habitación! Él tomó a mi bebé. El ruido, los ruidos que hizo. Eso, nunca escuché a mi bebé hacer peores ruidos antes. ¡Madre de los madres, qué demonos de los monos! Y acá me vas a saltar, ¿no, madre? ¡Tata! ¡Uh! ¡Uh! Tenemos que parar la vocecita. Recuerden la vocecita para poder pasar el juego. O sea, hay que recordar la vocecita. Todo lo que quería hacer era comprarle a él una lámpara para su nueva habitación. Para alumbrar el lugar. No sé cómo mierda leía esos fluidos sin traducirlo primero antes. No sé, no me pregunten cómo, pero la magia del susto hace que yo pueda leer las cartas sin tener que traducirlas. ¡Vamos! ¡Ah! Quería una lámpara. O sea, que ella quería una lámpara para su bebé. Y supuestamente él, o algo. ¡Oh, oh! ¡Ya sé! Yo sería ese él, ¿no? El él que mató al bebé de ella. ¿O no? Porque, o sea, sería yo ese bebé. ¡Hala! Yo quiero ser ese bebé. O sea, yo no sería el bebé. Yo sería el que mató a su bebé. ¿No? Porque, no... ¿Qué dice? Él está aquí. ¡Ay! ¿Por qué, madre? Es que yo... ¡Oh! ¿Ves? Es como que todas las cartas, cuando yo las leo, dice él está aquí. O... O él quería no sé qué. O él mató al bebé. ¡Oh! ¿Para mí qué? ¡Oh! Para mí que yo era él. Ese que mató al bebé, ¿no? ¡Oh! Gracias por jugar. No, ¡oh! Gracias por terminar sería la cosa. No gracias por jugar. Especiales... Miren lo que dice. Especiales agradecimientos... Por seguir los... Como... Los indicamientos del audio. O sea, por seguir las reglas de audio. Yo no seguí ningún tipo de regla de audio, pero... Pero bueno. No sé. Comenten acá su teoría. Mi teoría es que ese... El que mató al bebé era yo. Por eso la mujer me seguía a mí. Porque para mí, el que mató al bebé fui yo. ¿Entendés? No sé. A él le dijo mi teoría. Espero que les haya gustado este video. En serio. ¡Qué hijo! No sé cómo hice para terminarlo. Alguien que me diga cómo terminé ese juego. Así que nada. Se pueden suscribir si este video les encantó. Les pueden dejar un like. Si vieron como... Si vieron el bloque de hielo que yo tenía. Quédense un dedo con olor a bebé. ¡Los vemos! Chau. Chau. ¡Suscríbete!